Vamos, no te hagas la inocente. Dime el precio. Arda, ¿pero qué haces aquí? ¿Qué haces? El doctor dijo que te quedaras en casa, ¿cierto? También dijo que no recordaría en unos días. ¿Ya recuerdas? Todo. Por completo. Ya, dinos. ¿Quién fue Arda? Amor manchado. Viernes, 12 del mediodía. ¡Gracias!